Esto es una completa irresponsabilidad de Andrés Manuel, debería cerrar ya las fronteras, los vuelos internacionales, no has hecho absolutamente nada y esto te va a pesar a ti desgraciadamente por omiso, por negligente, por no poner ni siquiera el ejemplo. ¿Qué dijo ahí el senador Samuel García? ¿Qué le está deseando que le dé al presidente el COVID? Que efectivamente tenía coronavirus. Aquí en el Senado surgió el rumor que yo lo tenía. Pero vean, aquí le pregunta a un periodista si ya se hizo un examen y vean su irresponsabilidad de ella. No se ha hecho nada. ¿A qué mayor? ¿Tú habías intentado hacerte un examen? Yo no, porque si no se lo hicieron a mi hija que tenía síntomas leves. O sea, porque lo que yo me di cuenta este fin de semana, porque eso nos pasó el viernes pasado, es que el gobierno tiene cooptado los exámenes. O sea, ¿ustedes creen que el gobierno no va a hacer estos exámenes? ¿Estará mintiendo la senadora? Yo creo que sí. ¿Cree que ella no puede ir a un particular y pagarse esos exámenes? Claro que puede. Bienvenidos a una videoinformación más, reportándose para mis amigos Jesús Domínguez a Estadística Política. Dale un me gusta a este video si te gustó y compártelo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia te pido me regales una suscripción. Comenzamos. Y amigos, de igual manera si ustedes quieren participar presentando los intros de los videos como lo acaba de hacer nuestro amigo, pues los invito a que me envíen su videito a través de este número de teléfono en 8113 96028. De igual manera me pueden hacer llegar información, algún tipo de denuncia y lo vamos a estar pasando ya sea en este canal de Estadística Política o en el canal de Benditas Redes Sociales que los invito a que se suscriban a este canal. Yo voy a ser quien responde a estos mensajes, así que pues nada más deme un poco de paciencia porque sí son muchísimos mensajes pero sí los voy a estar respondiendo. Y ahora amigos, vámonos con esta noticia increíble. Amigos, de esto les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tienen ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras señalándoles un icono donde ustedes se pueden suscribir de manera más fácil. Es un icono de fondo blanco con varios colores, ustedes le pican ahí y listo, ya se pueden suscribir a este canal. Pues como les estaba diciendo en el intro del video, vámonos rápido con esta información porque miren, todo empieza con esta información que nos muestra la página Polemón. Samuel García se queja porque tiene que ir a trabajar al Senado. De hecho, aquí está el tuit donde Samuel García tiene que ir al aeropuerto, va a llegar obviamente a la Ciudad de México para que se pueda trasladar al Senado de la República. Pero pues esa es su chamba. Y también los senadores del PAN, también quejándose y excusándose, lo vamos a escuchar más adelante con un video de Xochitl Galvez. Pero hay algo muy preocupante de este senador, este senatore, como se hace llamar él, Samuel García. Dice rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde siguen llegando vuelos internacionales con infectados de COVID y sin medidas de protección. Todo por culpa de Morena, quien quiere sesionar a fuerza en el Senado. No los culpo, siguen el ejemplo de su líder insensible. Y aquí lo vemos con su cobrebocas, ¿no? Subió varias historias en su cuenta de Instagram. Ahorita van a escuchar algunos ruidos porque algunos tienen algún tipo de sonido, de música. Ya les hice este video, ya les pasé algunas historias en el canal de las benditas redes sociales. Los invito a que lo vean el último video que subí en benditas redes sociales, donde les pasé estas historias, donde está hablando él, estas. Pero miren, aquí es donde él llega al Senado de la República y se queja de que no hay nadie en el Senado. Todavía lo citan a trabajar. Ya llegamos al Senado. Es esta, escuchen. Todavía lo citan a trabajar, se queja y dice que no hay nadie. Pero es que él llegó una hora antes, cuando lo habían citado a las nueve. Escuchen. Revisen mi Facebook, subí un video de que no hay nada de seguridad, ni filtros, ni geles en el aeropuerto. Los citaron a las nueve, son las ocho. No hay absolutamente nadie. Pues, ¿cómo va a haber alguien si los citaron a las nueve y está una hora antes? Bueno, lo preocupante de este video que les quería presentar del Senador Samuel García es en esta parte de acá, donde lo sube a su página de Facebook. De hecho, pueden ver, aquí dice Samuel García. No estamos en su página, directamente de él. Y pone, este video es una evidencia de la despreocupación del gobierno en los aeropuertos. Mientras Estados Unidos, Francia, España, Perú, Chile, Honduras e Italia cierran fronteras, pues México no. Hay que hacer, hay que asegurar algo, bueno, hay que ver algo realmente diferente. Estados Unidos, estamos hablando de miles de casos. Sí, de miles de casos. En Italia, estamos hablando de decenas de miles de casos también en España. En Perú y Chile no me he informado al respecto, pero en México estamos apenas, vamos a pasar muy probablemente, muy seguramente a las centenas de casos. Y sí, es muy importante seguir los pasos que están dando tanto el gobierno de México como también uno como persona, pues prevenir, ¿no? Estarse lavando las manos, mantener distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dice aquí el senador Samuel García es preocupante y escuchen con atención. Desea que al presidente le dé el COVID, ¿sí? Y el presidente es una persona ya grande de la tercera edad, a quienes más afecta este contagio, a estas personas de la tercera edad. ¿Qué estará insinuando Samuel García? Vamos a escuchar, les voy a adelantar hasta el momento exacto. Muy poco. Solo o absoluto sin protección. Aquí, escuchen. Ya llegamos afuera. Y nada. Esto es una completa irresponsabilidad de Andrés Manuel. Deberías cerrar ya las fronteras, los vuelos internacionales. No has hecho absolutamente nada. Y esto te va a pesar a ti desgraciadamente, por omiso, por negligente, por no poner ni siquiera el ejemplo. ¿Qué dijo ahí el senador Samuel García? ¿Qué le está deseando que le dé al presidente el COVID? La presidenta es una persona de la tercera edad, a quienes más afecta, pues, este contagio. ¿Será que le está deseando algo más? Por otro lado, también, la senadora Xochitl Galvez haciendo su berrinche de que dicen que los panistas no quieren ir a trabajar y que dice ella que no es cierto, que sí quieren ir a trabajar. Pero vean lo que dice acá y da risa porque según ella quiere prevenir, quiere cuidarse todo esto. Comenta una historia de su hija que le da aparentemente COVID a alguna de sus compañeras de escuela. Y a parecer, pues, ella no tuvo contacto directo con su hija, pero sí con otro de sus hijos que tuvo contacto con su otra hija. Y que al parecer ella podría estar, pues, contagiada. Pero dice que el gobierno no le ha hecho, no le ha mandado a hacer una revisión. Y le hacen una pregunta a todavía un periodista. Oiga, ¿y usted ya se fue a revisar? Y todavía responde que no. Ya ven que les vale madre, les vale cacahuate, les vale mauser. Realmente nada más es el golpeteo. Porque ni siquiera ellos se pueden hacer un examen. ¿Creen que no tenga el dinero para hacérselo? Pero culpa el gobierno, que el gobierno se lo tiene que hacer. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta primera parte. Y dónde empieza a decir la historia de su hija, que realmente no tiene mucho sentido escucharla. Pero donde le hacen esta pregunta. Vamos a escuchar estos primeros minutos. Que los senadores del PAN no queremos trabajar. Y eso es absolutamente falso. No es falso. No quiero contarles una historia. No quieren trabajar. De mi caso personal. Que me lleva a pensar lo delicado que es la situación del coronavirus en México. Mi hija estudió una maestría en negocios. Donde estuvo lunes y martes la semana pasada. Una de las alumnas contrajo coronavirus el sábado pasado. Porque visitó a sus suegros. Mi hija estuvo en clases lunes, martes. Se fue a la empresa miércoles, jueves y viernes. Y el viernes le avisaron que había un caso sospechoso de coronavirus. El viernes intentamos hacerle la prueba a ella porque tenía síntomas de una gripa. Fue imposible hacer la prueba. Tenía que tener síntomas graves para que se pudiera hacer la prueba. Y hasta el domingo en la noche recibimos la confirmación. ¿Ustedes creen que ella no tiene el dinero como para que se mande a hacer una prueba particular? Yo creo que ante todos, pues también familias harían hasta el mínimo esfuerzo por tratar de sacar que les den, pues este tipo de pruebas, ¿no? Este tipo de exámenes para ver si realmente está contagiada o no. Pero les vale cacahuate, lo único que quieren es golpetear. Ayer eran feministas, hoy son epidemiólogos, mañana no lo sabemos. Pero vamos a seguir escuchando. El problema de entrar a la sesión del Senado es que no hemos podido hacer estudios ni para mi hija ni para mi hijo. Pues que se los haga a ella, que se los pague. Está esperando que el gobierno se los haga otra vez, ¿no? Que los mexicanos se los paguemos. Pero vean, aquí le pregunta a un periodista si ya se hizo un examen y vean su irresponsabilidad de ella. No se ha hecho nada. Que hay desconfianza porque la impresión que yo tengo es que no están haciendo estudios para no pasar a la segunda y la tercera fase. O sea, era mi hija. La impresión que ella tiene, pero de percepciones no estamos o no se toman decisiones, sino realmente de lo que pasa. Hay que ser objetivos, no subjetivos, senadora Xochitl Galvez. Creo que eso usted lo entiende muy bien. Candidata o no, claro que era candidata. Pues había convivido con una persona que dio positivo. Pues a esa candidata no le hicieron el estudio. Entonces, ese es el ejemplo y por eso quise comentarles la postura del PAN ante esta situación. Gracias. Y escuchen la pregunta de este periodista. ¿Cómo la encierra la rincona? Y ella se queda... Pues no me he hecho nada. Vean su irresponsabilidad. ¿Tú hubieras intentado hacerte un examen? Yo no, porque si no se lo hicieron a mi hija, que tenía síntomas leves. O sea, porque lo que yo me di cuenta este fin de semana, porque eso nos pasó el viernes pasado, es que el gobierno tiene cooptado los exámenes. O sea, ¿ustedes creen que el gobierno no va a hacer estos exámenes? ¿Estará mintiendo la senadora? Yo creo que sí. ¿Cree que ella no puede ir a un particular y pagar esos exámenes? Claro que puede. Pero vean su irresponsabilidad. Vean cómo nada más buscan golpear al gobierno. Es lo único. Qué irresponsables. Tanto del senador por decir lo que dijo, y esta senadora. Por aparte no ir a trabajar y aparte por no hacer esos exámenes particularmente. Quiere que el gobierno se los pague. Dale me gusta este video para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren de esta videoinformación. Te invito a que te suscribas a los canales, El Cuñado y también a Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre sean exactos. Y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.